¿Qué es el restaurante? El restaurante del mismo albergue, la rubita que ella me está mirando y diciendo, joder, pues ¿y este qué coño hace? Florecitas. Allí están todos los camastros. Ahora os hago una foto, que vais a ver ahora después. Y están, pues eso, como unos encima de otros. Vamos, que vamos a dormir nosotros mejor. La torre de la iglesia. Otra rubia normanda, que está ahí tomando el suelo. El pobre peregrino, que le han colgado los calzones. La piscinita. La ropa tendida, que voy a poner los gallumbos ahora. Y nada, ahora os enseño la foto de la habitación. Gracias. Gracias.